Buzo con la orilla Bueno ahí viene la competencia Ahí va Lionel Ahí va William Ahí va Nelson La chelita viene a un paso más seguro Ella viene tranquila ahí Ahí está, mira chelita ella quiere Ella quiere disfrutar de eso que ahorita anda haciendo ahí Saludos para todos amigos, gracias por estar con nosotros En cada uno de nuestros videos, somos los Chapulines de El Salvador Así nos busca en YouTube y así nos encuentra Por acá llevándoles unos videos muy bonitos para todos ustedes Desde un lugar muy bonito de El Salvador Galicia Centro turístico Pista Galicia Ahí está Y pues ahí está el centro turístico Galicia donde está todo lo que es piscinas Los toboganes Un lugar muy bonito que los espera todos los salvadoreños Y de todos los lugares que quieran venir a conocer El Salvador Ahí va la chelita Vaya emeralda Así despacio mire como anda Como anda Erika ¿Eh? ¿Qué? Después de un parden de método Ya pueden usar un automático cualquiera No llaman cambios Ajá, cabal, cabal En el estándar, en el estándar es complicado ¿sí? ¿quién del grupo ya maneja? no, vehículos no, motos si manejan dos ya dijo, aún con solo bicicleta que alguien usa ya tiene el conocimiento de lo que es dirección y freno ¿qué? ¿có este? ¡ay hombre! sí se salió se salió se salió se salió y ya chocaba con la Erika por eso es que es que iba muy ligero y mayormente que no los bichos, siquiera William y Lionel ya saben manejar motos entonces vaya así despacio miren ustedes también ay hombre es de ahí si se va a animar no no dale para acá dale más vamos venga vamos allá para que nos cuente vamos muy rápido rápido pasa ¿cuántos? 5 minutos están sanos la Erika fue la primera y la última no hay como aquí el mismo tiempo mismo así es que gente para andar en esos vehículos 3 dólares por 5 minutos no 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 ¿no cree que el recto iba? pero el recto iba herramienta pero yo si le voy a agregar y usted no 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 aquí en la vueltas la quería le quería pasar a la Erika no hay limitad tällas ahí lo que sucedió es que ya iban muy cerca venía muy ligero ella se enrovió hasta allá pero eso fue lo que originó que como ya iban muy cerca entonces se sorprendió y le hizo perder el control es que no me dio chance de dar vueltas entonces ella me cerró el paso pero fue que ya andaba muy topado cuando se separe cuando se separe cuando se separe ahí va a quedar pegada y todo así no lo ha chistado yo me le quedo viendo donde ya viene que ya se salió es cerrada es bien cerrada es bien amplia es llevar la misma velocidad ahí está en medio de pie en la curva pero si lo que originó ese incidente porque ya andaba muy topado muy cerca como ustedes me alcanzaron de regreso si no hombre que Nelson andaba puro, rápido y curioso ya iba despacio mira pues tomá así me gusta navegar con alumnos que aprendan a poner vaya ahí está Nelson así le gusta usted va a ser ahí Nelson así me gusta trabajar con alumnos que aprenden rápido jajajaja Estas bonitone pero en latinoquias no dan mas ¿como? y so, y cuando llaman así el manu y las calandulas de la carretera son bien fáciles es que los medios mas y uno es como un vehiculo normal un vehiculo normal tiene bastante juego la direccion estos no son los medios mas pero es hidráulico porque tantico muy bien se ve el gran giro que hace es cerrado diría si, porque mire como le va la llanta a Nelson ve así, hasta con estilo ya para salir, pues ya para salir tiene juego en dirección bueno, este emeralda, claudia no, Daisy no, usted no, bicha dele que bonito, es difícil dele no si usted siente que va muy rápido deja de acelerar y frena si usted quiere se va muy rápido no, solo deja de acelerar no, no, no quiero irme recto igual que Nelson es así como cuando estábamos ahí que lo había encendido así que así deja de acelerar si, va, entonces en la cintura se siente así no, solo le dije yo mira, venga, usted me dice hace usted me dice yo pensé que para arriba iba a arrancar yo por eso me quedé cuando Nelson iba a algo así si, es que iban muy lo que pasa es que iban muy a la par con William casi si, yo por eso me quedé mejor entonces mejor yo todavía, yo me hice para allá no, 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 no o sea que esa es la primera experiencia no querer rebalsar en una curva es que una curva y guardar la distancia mire, yo me la iba a cruzar bueno Nelson, digamos que el examen tiene un poquito ahí que mejorar exacto, digamos que le vamos a dar un 8 de calificación para la chelita ¿sabe por qué? ajá, porque no se estrelló en la llanta sino que solo se salió por un momento ajá, sí, sí pero reaccioné, mira el ratito no, correcto por eso es que solo dos puntos le des cuenta ajá porque hay personas que quedan enterradas en la llanta ajá, joder, hule voy a quedar 10 horas sí, o sea, y ahí me toca aquí irla a rescatar sí, ya, terrible y entonces a los demás las calificaciones que le da al colochito aquí de morado, William o sea, los todos los tres restantes aprobados ajá, bueno ahí está voy a tener estos 3 dólares no, no, ahorita no califico para la alidencia reprobado sí, por la culpa de la Erika eso le pasa por que dejan ser lo máximo de los 100 mil pesos en la chana de margen en la chana del colochito y usted venía desde que fuimos a metro bueno, amigo yo me la iba a cruzar a la barca y estas bichas no quieren ir con el bolillo en la noche, ¿en qué va a estar? no, pero si ellas no quieren pues no, eso sí, sí, no quieren hay que respetar esto exacto porque cada quien se considera ya, pues ya, pues ya, considera que fuimos a 3 barcos y el policía sí sí si hubieran que fuimos a 3 barcos bien, ella considera que no puede no, no se siente con el valor es que ahí ellos lo dejan acelerar y el carro chula no había ahí bueno y ahí ya, ¿te puede que te despliegas? y a la gente se alejada de los otros carros y de las orillas no, 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 no yo lo había rebosado así es que, bueno, esto ha sido una bonita experiencia que nosotros estos chicos han pasado no, no, no he oído que le den las gracias al patrocinador gracias, gracias al gran patrocinador gracias, el jefe así es, bueno, y gracias también a nuestro amigo instructor ¿cuál es su nombre? Alfredo Luna Areva, lo mejor conocido como el campeón ah, campeón aquí se dicen los pilotos profesionales es que aquí se realizan competencias pero ya CARS de profesionales ahí en el canal 3 de Tiwa Sport ahí pasan las competencias porque ellos vienen a firmarlo ahí está traen hasta un RON wow ahí está, ya ve bueno, ahí está si quieren saber respecto a eso ahí en el canal 3 de Tiwa Sport ahí pasan las competencias bueno, perfecto este mes tienen en camino una fecha porque hacen una competencia por mes y al final en la clausura ahí está la premiación del campeón subcampeón porque en cada competencia dan premiación ¿verdad? para tercero, segundo y primer lugar en cada categoría bueno, perfecto entonces han sido entrenados por uno de los mejores bienvenidos a la fiesta Galicia espero que les haya gustado la experiencia porque si estos carritos son para diversión no llegan a nivel ni velocidad de competitivo ajá, así es no es para aprender a manejar o desestresar así es no, muchísimas gracias por todo su... gracias a ustedes por visitarnos saludos para donde van a este video sí, va para... los chapulines nosotros somos un canal en YouTube se llama los chapulines de El Salvador ah, ok, un saludo para todos los que visitan esa opción ¿verdad? así es ajá, ahí está así que de fiesta Galicia un saludo muy especial aquí estamos a las órdenes para que vengan a hacer uso de ellos como ya conocen no es necesario que vayan a ingresar al acuático si les gustó esto y quieren venir a hacer uso solo dejen saber a la seguridad que vienen para acá así es ajá y viene directo está cerquita así es bueno, entonces nosotros despedimos chicos de este video pues esperamos de que les haya gustado y si les gustó nos regala ese like y invitarle a que se siga suscribiendo a nuestro canal así que saluditos y bendiciones para todos nos vemos